hola mi gente bonita como les va bienvenidos una vez más miren por acá andamos en los contenedores y me puse mis guantecitos y les cuento que por aquí huele uno de los rositos medio raro es que luego la gente viene y se hace pipí ahí atrás de los contenedores pero ni modo hay que aguantar son gajes del oficio vamos a ver qué es lo que vemos encontramos por aquí mi gente no hombre mira te le hago unas pincitas amor es calvin klein voy a andar en pijamado amorcito y amorcito corazón lástima sabes que que le aventaron como algún tipo de ácido mira porque toda la chaqueta está igual mira como que se le está mira es que no es de verdad no es este es la famosa la famosa cuerina no porque miren cuero cuero 100% le tiraron algún químico entonces se le está saliendo pues la cuerina lástima porque si estaba bien chula no hombre hubiera estado yo dije voy a escuchar ruido pensé que ya nos venían a caer ahorita miren la gallina sin patas y esto todo es de la vez pasada te acuerdas cuando vinimos si no lo limpian como no lo pueden vaciar en el contenedor ahí lo van amontonando nada bueno vamos a seguir entonces el próximo y ya no alcanzamos a llegar a tiempo mi gente pues como andan otras personas ustedes ya saben el primero que llega pues se lleva a los tesoritos verdad y es así aquí es el primero, el primero que viene, el primero que viene, el primero que sirve pero si no ya son puras bolsas bienvenidos hemos pasado por aquí miren híjoles los de la construcción tiraron sus bolsas con concreto aquí adentro miren mi gente que hemos encontrado una maceta ahí tiene unos detallitos pero ahí nos vamos a dar la tarea de parcharlo y va a quedar como nueva y sabes que wow que pesadita esto tiene un juego de macetas miren la madre no van a creer que el adentro la chiquitillá está sana y salva amiga que bonita amor gracias saben que Isabelita tiene un proyecto de hacer un jardín en la parte de atrás del edificio donde vivimos y trabajamos y el papá dice que le va a ayudar ahí vamos a estar sembrando tulipanes, hielos rosas y le trobo un poco, ándale, mira nomás wow amor, que bien, ah bueno vente, es una licuadora, que? como que es una licuadora? amor, sácala con toda y la caja a ver, espérate cómo está esto? está rota viejita, lástima mira, la base de aquí está quebrada ahí abajo por eso la tiraron, porque yo decía, parecía que era una jarra, pero no? era la licuadora, oh no, falsa alarma, pero a lo mejor nos podemos llevar el motor, a lo mejor sirve para algo, no? a lo mejor para la que tenemos allá, que casi no tiene fuerza ya, probémosla, sí, está bien no me olviden, tiraron grandes carajos, ya que lo vieran con ellos wow pero, ya lo que hay abajo, ya no hay nada, de rescatar solo con bolsas nosotros tuvimos que rescatar esos poquitillos que quedaron ahí de que no le echaron las piedras encima puro concreto y esas cajitas que tendrán amor una luna una luna, eso, guau hombre, qué padre y ahí trae los cablecitos y todo para conectarla, y miren, cómo se ve en la noche es como una luz de noche para los niños sí, que a todo daría, y hay otra cajita ah, estos sí son de palomitas, mira, pero tiene abierta la ah, ya veo, sí, eso no se puede comer, ¿no? bueno, ni modo, vamos a lo que sigue mira, se rompió de aquí de la puerta la puerta más bien está rota pero, ¿por qué está así esto? esto es de aquí porque lleva vidrios aquí a ver si está rescatable si está rescatable, la hacemos y hoy sí nos vamos a poner a trabajar en estos muebles para sacarles profit está al revés la puerta así te voy a ayudar a sacarlo amor qué bonito está amor está precioso mi gente y más me emocioné porque miren dicen hecho en México esta es una pero chulada wow a la vez de un solo amor miren, ve guau, esto aquí no la dejaron salvar no, y aparte mira cómo la prepararon ajá, por eso es así que le metieron mano sí he hecho pedazos como ayer estuvo lloviendo aquí ok, vámonos y que lasten como gente miren nada más no que muebles tan chulos hechos pedazos esta tabla la tabla la vamos a sacar para hacer unos maraqueles que habrá sido eso amor era una mesa joder era una mesa pero miren qué bonita está esto para hacer un shelf así miren sí o hasta para ponerla así de decoración en la pared de la casa y ahí hay algunas palabras con letras queda bien chula sí esa madera es preciosa hasta la de arriba mira hasta las estas de aquí de decoración esta es una mesa y esa la puedes arreglar amor miren solo le hace falta wow esa está salvable ahí va clavos, tornillos y pegamento y esa se vende papi esa es la que va debajo sí ya la hicimos miren miren por cuánto está nombre viejito 130 dólares ay que emocionada se logran vender cuando encontramos mueblecitos en la basura para poderle echar bien a la ven yo ahí me voy a dar la tarea de reconstruirla de todos modos familia hermosa y qué bonito está este mueble a saber si va a caber en la ven les voy a decir este sí que está viendo ahí el verde que no se va a poder arreglar y pues para venderlo cómo lo vamos a vender qué chulada es amor no estoy buscando el pedazo de madera de esta cosa y el riel que lleva abajo y no está no se va a poder reparar la verdad y para meterle otro pedazo madre no para que si nos fuéramos a quedar nosotros en la casa está bien pero es para vender la verdad la gente no lo va a querer comprar así como decimos nosotros de chile y de mole de un color y de otro color ahí está perfecto miren que hay unas cremitas que vamos a salvar a ver mi gente y aquí ya sabía que ya abrieron unas a ver si podemos repasar algo bueno esta de aquí sí está cerradita sí productos para el pelo está rota la cosa de arriba para limpiar el baño esto que es para que me crezca el pelo o para que se me caiga el pelo no dice que para pintarlo entonces para mí no es todavía no tengo canas no es cierto ya tengo como unas 20 ya las conté pero pues todavía no se miran así que no pasa nada que lástima era una estaba bien grandosa más productos algunos los rompieron otros los abrieron no te salieron tus guantes viejito mira esto que es wow esa otra sí miren ve y doble qué chévere ya lo pudimos ahorrar en productos para la belleza hay otro muro wow uno de esos era con el disonador y salió el shampoo ay que son ahorros con razón aquí olía tan rico verdad muévale muévale hay un shampoo o jabón el día ah por favor mira ay que chévere condicionador otro más son 12 condicionadores 3 4 condicionadores mira una cajita qué bonita está esa cajita falta una esquinita pero está bien bonito hombre viejito así que te manchaste aquí oye sabes que que aquí no está nada de sucio todo esto yo creo que lo estaban apartando bueno el cuadrito se está roto pero yo creo que alguien ahí lo está así alguien los echó ahí así apartaditos para llevárselos al rato nosotros ganamos agarro la noche mi gente te voy a pasar entonces otra bolsita porque eso parece ser de que están menos están limpios que emocionada tengo chapu para el pelo mi gente porque con eso de que se me está cayendo hoy tengo que estarle echando productos de pelo bueno ay qué bendición ahora sí nos vamos nos vamos a ver familia vamos a checar dice gente que por aquí hay unas cosas híjoles miren están rotas mi gente por eso las tiraron pero vamos a ver ahí le eché ojo a una a ver si le puedo quitar el hendol miren la manija y se la puedo poner esta a ver que se ve más entera esta solamente tiene una manija rota verdad wow miren ve así ya no se echa de ver no se da cuenta que estaba rota está salvable y miran que grandota está ve pero esta silla no mira sí es esta que nos vamos a rayar ahí los dedos y todas las demás están igual bien quebradas a meterme y a ver que son las cositas son ahí adentro ok viejito a mi hijita échame la luz aquí te va la cabina mira esto es para los este papel toalla tiraron varios hay otro a este le falta la parte de arriba sale por ahí ahorita pero este sí está entero mira cuidado con este vidrio sí ahí hay otro pero mira plato roto eso suena a plato roto es lo que es oh mira para el sabor mira sí llévatelo con todo y la cajita papa bueno ahí van más cositas qué es eso ni idea pero esta pesadita ese es para que te pongas a hacer ejercicio viejito Era como para una lámpara, ¿no? Ay, sí. Está despostillado y le falta la parte de arriba. Está bien pesado. ¡Ojo! Eso se puede ver. Voy a echar uno de los míos en la pata y no. No, mira. Parece que yo te decía que para hacer ejercicio. Aquí hay broken. Huele como a acondicionador. Pero está lleno el bote, así que... Sí, lo vamos a llevar. Ya lo ponemos en otro bote que ya está vaciado. Está acabando ya. Y bueno, ya está por 20. Ya se va. Cuento mi gente que por ahí andaba ya un carro. Andaban checando en el otro contenedor. Por poquitos nos gana. La competencia está dura mi gente. Los contenedores donde venían los dulces. Bueno, aquí alguien ya vino a abrir, mira. Ajá. A ver si hay algo. A ver si fueron ellos. Fueron ellos entonces. Y nos ganaron. A ver si nos ganaron. Pensé que no nos habían ganado. No, tal vez no, miren. Todo sirve, miren. Bueno, hay que llevar ese entonces. Es de Luigi. Es de aquí, pastura revuelta. Sí. ¿Esto qué es? Una camisita te han dejado. Miren, familia hermosa. Está como manchadita de maquillaje o algo así, pero pues una lavadita y queda con la prueba, ¿no? Sí, ya hice el traje, como quien dice. ¿Se acuerdan el pantalón azul que salió la vez pasada? Mira, no la vimos, no. ¡Wow! ¡Vaya! Yo creo que a ellos no les interesó, ¿verdad? Vieron como muy sucio y dijeron, no, no le vamos a meter mano. Una carcasa. También fue un iPhone. Les contamos que el frío como que ya se quiere ir. Ay, sí, pero ya viene mi martirio. Ya viene mi martirio. Y para mí, mi felicidad. El clima más calientito. No, gracias. Eso yo se los dejo. Juegos cartones, están listos. Vamos a llevarnos estas cositas, por lo menos. Familia hermosa, por aquí ya les tengo las cositas pequeñas que hemos ido a recoger, ya que los muebles los hemos dejado allá en el shop con las macetas también. Mi Fer en este tramo del video no me va a estar acompañando porque les cuento, ando trabajando bastante hasta los fines de semana. Y pues no nos alcanza el tiempo, familia hermosa. Pero miren qué bonita que salió. Ahí les puse en la base la luz de noche. Miren, está bien hermosa. Y yo estoy maravillada porque pues la verdad han sido bastantes productos para el cabello y pues eso significan ahorro, familia hermosa. Miren, por ejemplo, este gel de acá es para el cabello y para el cabello rizado. Y que el mío vaya, es rizado. Miren, un acondicionador por acá. Esta otra es también una crema para estimular los rizos. Estas dos por acá y todos vienen llenos para el cabello rizado. Esta otra es una crema también. Miren, para el cabello. Mi Fer va a estar pero contentísimo. Este es un regalito hermoso para él. Les cuento que son dos y vienen llenos. Este es de rosemary y menta y estimula el crecimiento del cabello. Y les cuento que él, pues si ya han notado en el canal, él se me queja mucho de las entradas. Pero bueno, hay un secreto que él ya lo ha estado haciendo y le está funcionando. Y vamos también a ver si este producto le funciona para terminar el crecimiento de su cabello. Y miren, por acá son dos tintes de color negro. Y por aquí que son cuatro, mi gente, cuatro botes grandes. Son de 20.4 onzas de acondicionador para el cabello. Miren qué ahorros más grandes. Este es un shampoo, por aquí el juguete de Fallen Below, por acá unos audífonos, por acá este organizador de closet, a donde lo colgamos así de esta manera y así nos ahorramos espacio, es lo que promete. Y por acá la cajita, miren qué hermosa que está. Lástima que le hace falta, hay una parte de la maderita. Y miren por acá el hermoso cuadro que solo está de cambiarle el vidrio y va a estar precioso para la casa. Y por aquí miren la pijama Calvin Klein que le ha salido a mi Fer. Les digo que no trae ningún daño. La verdad que no sabemos por qué la habrán dejado ahí, como que estaba medio escondida. Y la blusa está bien bonita. Y lo único es que trae aquí, miren, esta área sucia. Pero eso se le quita ya una vez yo la ponga a lavar. Y miren, va a quedar ya lista para ser usada. Y pues bueno mi gente bonita, miren, aquí estamos. ¿Se acuerdan de este mueblecito que venía en la caja ahí con el plástico? Pues aquí está. Miren, lo que pasa es que la parte de arriba, pues se despegó y se le cayeron los clavos. Pero yo me voy a dar la tarea de meterle pegamento nuevo, clavos nuevos. Y si tengo de darle un, pues no sé, un toquecito de pintura, se lo voy a dar ya sea de otro color, que lo pintemos todo. Pero ahí se verá. Ya una vez armado ya veremos qué cara tiene. La que me ha gustado bastante es esta mesa mi gente. Ya sea que si la armamos y la hacemos mesa nuevamente o hasta para decoración estas cosas en la pared. Están bien chulas, la verdad. ¿Qué te parece, viejita? ¿Verdad que sí? Sí, se ven bonitas. Pero no, eso te lo van a... No, 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 esa, sí, sí. Sí, armarla. Exacto. ¿Las trae todas las piezas? Sí, las trae todas. Simplemente pues está desarmado, pero trae todas las piezas. La verdad es que la madera está muy bonita. Me gusta el diseño que tiene, el color que tiene. Aquí en Estados Unidos está este color de... Sí, lo de antaño. Sí. Lo viejo. Está bien de moda. Sí, bien de moda. A ver, vamos a... Pero le voy a contar algo, familia hermosa. Bueno, aquí como lo ven, ya mi Fer ha regresado de trabajar. Hoy sábado trabajó hasta como las 4 de la tarde. Por ahí me salió un trabajito mi gente y me lo tuvo que ir a echar porque el billetito extra a nadie le cae mal. Sí, le estoy diciendo yo de que tenemos muchísimo, bueno, más que todo tú, ¿verdad? Fines de semana también y que por eso es de que no tenemos mucho tiempo para la búsqueda. Pero le damos muchas gracias por su paciencia. Bueno, y aparte pues que esté andando un poquito malo de lo que es el sciatic nerve, el nervio siático. No, no asiático. Siático. Sí. La siática, no sé cómo se la dice bien, ¿verdad? Pero, este, pues he estado yendo dos días a la semana a que me estén dando terapia. Es una terapia láser, la verdad, muy innovadora. Porque eso de que le estén metiendo a uno el bisturí para estarle metiendo tornillos en las vértebras y todo eso, no se lo recomiendo a nadie. Pero es muy buena la terapia, la verdad, muy contento estoy yo con el doctor. Es súper buena onda el doctor. Ya me curó una rodilla, les cuento. Yo tengo una rodilla bien mala y también con la terapia láser y yo ya ando como nuevo. No hay mucho tiempo por eso, familia, por su tratamiento láser de la espalda. Y pues gracias por la paciencia. Pero miren, les voy a decir de que esta hermosura de mueble, yo le digo a mi Fer que nos lo quedemos porque le tengo un espacio muy especial en nuestro cuarto. Ay, bueno, y pues les cuento mi gente que no sé, voy a hacer la prueba. Voy a tratar de darle una lijadita en la orilla para exponer la madera, a ver qué tipo de madera es. Y si es madera sólida, lo que voy a hacer es que voy a lijar la tapa por completo y teñir la tapa. Ay, sí, amor. Porque les cuento que por ahí hicimos un proyectito que todavía les tenemos que enseñar más adelante. Por ahí les vamos a poner ese videíto de esos muebles que acabamos y quedaron chulísimos, la verdad, me fascinaron. Sí, están hermosos. Fue idea de mi viejita, la verdad, ella fue la que se le ocurrió hacer eso y yo dije, no hombre, eso suena medio loco, viejita, no creo que vaya a quedar. Y quedaron bien bonitos. Sí. Bien bonitos. Pero sí, solo le faltan los vidrios a esto. Ya sea que lleve o no lleve vidrios, igual se vea bonito. Sí. Ahí vamos a decidir más adelante. Y pues bueno, miren, la macetita hasta que salió. Y se acuerdan de la otra macetita que había estado ahí adentro, miren, que eran dos macetas. Una estaba rota y esta pues tiene una fisura pequeñita, apenas se mira, pero con un poquito de pegamento ahí para reembolsarla y no se nos rompa. Esta pues tiene los detalles estos aquí, miren, que esta señora tiene pero unas ideas. Me dice que lo arregle con plaster y tiene razón, voy a quitarle todo lo roto, lo vamos a aplastear y después con una cuchillita, cuando el plaster todavía está fresco, le voy a ir raspando para darle la misma figura. A seguir la figura que tiene pues. Y pues ya pintadito de blanco, todo de blanco. Bien elegante, amor. Bien bonito y pues ya le das la vuelta para el lado feo, para atrás, para que no vean el parche y pues ya, ni quien se dé cuenta. Pues bueno mi gente bonita, espero les haya gustado el video y pues desde aquí, desde mi taller, les deseamos que tengan un bonito fin de semana, noche, día, de la hora que nos estén viendo. Les mandamos besos, abrazos y muchas bendiciones. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye. 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 Bye.